La sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes en el Tribunal Oral Enlovenal de Colina entregará una mejor infraestructura para aquellos que deban ser parte de un proceso judicial. El proyecto se enmarca en la construcción de un total de 42 salas de este tipo que se están implementando a lo largo del país. Las salas especiales para declaraciones de niños, niñas y adolescentes son un espacio vital para evitar la victimización secundaria. Acá los niños entregan su testimonio a aislados de la sala de audiencias. Dialogan con un juez, quien formula las preguntas de los intervinientes y las respuestas. Son comunicadas a través de un sonopronter. La conversación es seguida en la sala por un circuito cerrado de televisión hasta el Tribunal Oral Enlovenal de Colina. Llegó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, a la inauguración de la sala implementada en este juzgado. Nosotros tenemos el deber de no victimizar más a la gente, especialmente a los menores, porque la oralidad precisamente trae esa pequeña dificultad o adaptación más bien, en que los niños quedan sometidos como testigos o como víctimas, quedan sometidos a la interrogación, a la contrainterrogación de los intervinientes. La relevancia tiene que ver con el aislamiento del niño acústicamente, visualmente, de todo el resto de los intervinientes en la sala de audiencia, de manera tal de que al niño las preguntas que le quieren hacer los abogados en un juicio la puedan recibir solo del juez presidente de la audiencia, que primero lo va a abordar de una manera técnica, le va a traspasar las preguntas de la mejor manera posible. Que los niños, niñas y adolescentes no se enfrenten a los acusados es una de las ventajas de este tipo de salas. La actividad de la que también participaron el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y el fiscal nacional, Jorge Abot, incluyó además una visita guiada donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en detalle las características técnicas del espacio. Nos parece una gran iniciativa, nos parece un proyecto que cuenta con todo nuestro apoyo, beneplácito por cierto, ya de instalar 42 salas a lo largo del país, porque efectivamente nos van a permitir evitar una externalidad negativa que tienen los juicios orales hasta el día de hoy. En la actualidad existen 21 salas especiales funcionando de un total de 42 que se encuentran en proceso de implementación técnica y capacitación de jueces y funcionarios. El defensor nacional, Andrés Manque, quien también asistió a la ceremonia, aseguró que los defensores valoran positivamente la iniciativa y aprovechó de recordar que la presunción de inocencia es clave en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha manifestado el presidente de la Corte y el fiscal nacional es parte de lo que tenemos en comunión de propósito. Aquí tenemos que reguardar la integridad de los niños y niñas y adolescentes. A nosotros nos gustaría que cuando se hablara de niños y niñas y adolescentes no solo se hablara de víctimas y testigos, sino que también de imputados, que muchas veces se vulnera, se prejuzga. Tanto autoridades como funcionarios comprobaron en terreno el funcionamiento correcto de la sala especial para la declaración de niños y niñas del Tribunal Oral de Colina, con una entrevista simulada para la actividad. ¿Cuál es el número de los números? Tengo nombres e Thema... ¿De acuerdo?